No tiene uno, sino cuatro éxitos circulando por las emisoras de radio. Ha sido uno de esos nombres que se han hecho fuertes durante el verano. Sin embargo, Ana Mena lleva luchando por su carrera desde los siete años, ganando concursos, estudiando canto y sin permitirse abandonar. El suyo es un ejemplo de que los sueños se cumplen, pero también se trabajan. Yo canturreaba todo el rato por casa, eran las 24 horas del día, yo era muy pesada. O sea, era muy, muy, muy pesada. Entonces realmente se dieron cuenta que yo es que era feliz así, ¿no? Es que me gustaba, era mi manera de jugar, ya te digo, era una niña.